¿Quién es responsable? El humano a la tierra, no la naturaleza. Los humanos somos nosotros que estamos condenando la naturaleza y al final va a percutir en nosotros mismos. La compra de la asociativa a propósito de una necesidad de un sector de Temuco que se llama Fundo del Carmen. Y entendió también un poco que es un sector apartado de Temuco y que genera mucha contaminación atmosférica a propósito del uso de leña húmeda. Entonces, les propusimos levantar un proceso de compras colectivas de leña justamente por la gran necesidad y la gran contaminación que tenía el sector. Y para nosotros es una satisfacción mostrar que con cosas simples, efectivas, se puede hacer también política pública y conectar temas. No trabajar una sola línea, sino que conectar temas que tengan impactos globales, pero también que generen impacto y beneficio local.